Salió a almorzar y se encontró con un trágico accidente. Aproximadamente a mediodía de la jornada de hoy, una mujer de más de 60 años fue atropellada por este vehículo. El accidente sucedió en Camino Laja, altura de Puente Seque. Yo trabajo ahí, justo en mi trabajo al frente, en ese carácter de Camino Laja. Mi mamá estaba yendo a almorzar a avenida, parece que con velocidad a avenida, porque estaba vacío la avenida. Mi mamá había estado cruzando casi donde el piloto la pilló. Estaba corriendo, creo, en minibus, mucha exagerada la velocidad. Había tres señoritas y un joven con el chofer, eran cinco. No, a ellos no se le harían nada, porque a mi mamá la ha compactado, o sea, la ha empujado fuerte, la ha hecho rodar buena distancia. Primero fue trasladada al Hospital del Norte y luego la derivaron a la clínica Cruz Azul, donde su situación era crítica. Está en terapia intensiva ahorita, está en terapia intensiva y le van a hacer una operación, creo, ahora. Le van a operar. Es que está dentro del estómago, está sangre. Sus familiares se encontraban en busca de sangre. Mientras los minutos pasaban, la situación empeoraba. Debía someterse a una cirugía, pero lastimosamente la mujer falleció.